Muy bien, muy amable, gracias, mire, muy gentil, en esta mesa de trabajo vamos a platicar con Topilzin Contreras, ¿cómo estás mi amigo? Secretario de Desarrollo Sustentable, y bueno, pues hay temas muy importantes, Topilzin, indudablemente, primero, las nuevas normas para nuestra verificación que tanta controversia nos han causado. Mira, resulta que la Suprema Corte de Justicia hace una revisión del hecho de que nosotros establecíamos el autorramiento de los hologramas en función de la antigüedad del vehículo. Entonces, los vehículos nuevos tienen doble cero, y después de ahí nos vamos al cero, al uno y al dos. Entonces, ellos argumentan que es injusto que uno que pudiera tener un carro más antiguo, pero bien afinado, pues ¿por qué no tiene la capacidad de llegar al holograma cero que circula todos los días? Nosotros creemos que también debe ser así, que sea en función de las emisiones, lo que buscamos con la verificación vehicular es evitar emisiones a la atmósfera. Claro, claro. Entonces, bueno, si uno tiene un carro muy bien cuidado, pues habría que darle el holograma que le corresponde independientemente del año. Ya estamos haciendo ajustes en los equipos de verificación para que así sea, de tal manera que los ciudadanos puedan tener el holograma que merece su vehículo en función de emisiones y no de antigüedad, que no es tan justo. Por supuesto. ¿Esto ya lo debemos considerar como un caso resuelto? Sí, 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 es algo resuelto. Nosotros habíamos estado trabajando desde hace ocho meses en esta propuesta. En esta propuesta. Y pues la resolución de la Suprema Corte lo que hace es acelerar el proceso. Es decir, pensábamos nosotros implementarlo a principios del próximo año, pero pues como la Corte ya lo resolvió, pues lo vamos a implementar ya estos días. Claro, claro. Oye, qué bueno, porque así hay mucha gente que se beneficia, hay mucha gente que tiene, como tú dices, nuestro carro. Yo me cuento entre ellos de hace varios años. Y bueno, si lo tenemos completamente bien cuidado, yo pienso que tenemos el derecho de poder aspirar a la calcomanía cero. Exactamente. O no sea, a lo mejor hasta la doble cero. Sí, eso se verá en función de las emisiones. Claro. Pero sí, es algo justo que debemos, y además esto estimula que la gente mantenga bien sus vehículos. Por supuesto. A la larga esto trae mayores beneficios al ambiente que lo de los años. Y lógicamente para nuestra economía, porque no tenemos la necesidad de cambiar un carro en buen estado, simplemente por el gusto de tener un carro nuevo. Exactamente. Oye, pasando a otro plan, el tan llevado y traído los residuos que la firma Cruz Azul, que nos conviene, que no nos conviene, que hay que recuperar dinero, no sé qué más. Platícanos. En un primer término, las informaciones que nos habían llegado es que la cooperativa Cruz Azul quería llevarse la basura sin que nos costara nada. Sí. Sí. Resulta que a la vuelta de la esquina sí tenemos que pagar ciertas cantidades que nos llegan a lastimar. No, mira, no es así. Entonces hay confusión. Exactamente, hay una confusión. Nosotros en Morelos generamos como 2 mil toneladas diarias de basura. Cuando bien nos va, se van a un relleno sanitario. El único que funciona bien en Morelos es el de Cuautla. Y, pero tenemos todavía 12 tiraderos a cielo abierto. Y los municipios no han tenido la capacidad de solucionar el tema este de la disposición final. ¿Qué es lo que estamos atacando con esta estrategia? No nos estamos metiendo ni con la recolección ni con el traslado, sino la disposición final. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos dejan los pasivos ambientales. Estos tiraderos a cielo abierto que están generando gases de efecto invernadero. El 12 o 13 por ciento de los gases de efecto invernadero de Morelos vienen de la basura. Pero además están generando lixiviados que están contaminando los mantos freáticos. Entonces nosotros buscamos una estrategia para eliminar ese tema. Sin quitarle a los municipios esa atribución que tienen de la gestión de los residuos. Simplemente la disposición final. Ellos tradicionalmente pagan como 300 pesos la tonelada por disposición final. Y por eso no la tiran bien. Por eso van y la tiran a cielo abierto. Porque están en quiebra. Nosotros lo que hicimos es desarrollar una estrategia que busca cambiar lo que nosotros concebimos como basura por recursos. Lo que se llama residuos por recursos. Porque todo eso tiene un valor. De las 2 mil toneladas que generamos, mil son materia orgánica. O sea, eso debe servir para producir abono orgánico. Sí, sí. Y sin embargo lo enterramos. Y después tenemos valorizables, ¿no? Papel, vidrio, PET, etcétera, que tenemos que recuperar. Y tenemos todavía un componente muy grande que tiene valor energético. Entonces, nosotros lo que hicimos es en lugar de buscar una estrategia para tener rellenos sanitarios, una estrategia de valorización. De tal manera que lo que estamos construyendo ya lo estamos haciendo. Son plantas de valorización en las cuales llegan los residuos y estos se separan. Lo orgánico se va para producir abono orgánico y se recupera más o menos el 12% de… Como viene mezclado, cuando ya se mezclan los residuos ya no puedes aprovechar el papel como tal. Pero podemos recuperar todavía el 12%. Con eso opera la planta, las plantas estas de valorización. Y hay un 32% o algo así que se va a usar con Cruz Azul para producir combustible derivado de residuos. Ese combustible se va a las plantas de cemento para producir calor, para el proceso. Ellos se llevan todo eso. Es una inversión. Nosotros estamos invirtiendo por ahí de 190 millones. Cruz Azul invertirá 200 millones. ¿Por qué tienen energía? Sí, porque a ellos les conviene. Porque ellos normalmente lo que queman es coque. El coque es de los combustibles más contaminantes del planeta. El coque es ese petróleo sólido, digamos. Sí, sí, sí. Ellos tienen una tecnología, han invertido por ahí de 20 millones de dólares en tener una tecnología que no tiene ninguna otra sementera para poder quemar residuos y bajar las emisiones a la atmósfera también. Entonces, nos solucionan un tema nosotros. Es decir, prácticamente ya no enterraríamos nada en Morelos. Todo se aprovecha. Esa es la estrategia de residuos. Es una estrategia de ganar-ganar. O sea, ellos vienen por ese material, están construyendo en Talizapán una planta para producir el combustible. Ellos no mueven basura. Ellos mueven combustible derivado de residuos, para lo cual tienen además una patente. Ellos van a nuestras plantas de valorización, lo recogen, se lo llevan a Talizapán, lo configuran y se lo llevan a sus plantas. O sea, no se llevan la totalidad del bonche de basura que está ahí. No, nosotros separamos lo orgánico, se va a producir el abono, lo valorizable y ese es otro tema importante. No estamos pegándole a la pepena. En nuestros cálculos de los residuos tenemos descontado lo que la gente pepena cuando uno saca sus bolsas a la calle o lo que pepenan en el camión. Eso no vamos a afectar a nadie de la cadena. Ni estamos afectando a los que transportan ni a los municipios que recolectan. Nada. Estamos buscando solucionar un pasivo ambiental que tenemos en el Estado, que es muy peligroso. Entonces, es una estrategia que realmente es benéfica para todos. Ahorita los municipios, por toneladas, se les van a cobrar 50 pesos. Están pagando 300. Pero además, por ejemplo, Jutepec lleva sus residuos a Coautla. Coautla. Eso le cuesta mucho. Le cuesta más que recoger, llevar a Coautla. Y Jutepec se pondrá una planta y ellos ahorrarán 60 millones de pesos anuales con esto. Es decir, es una estrategia de ganar-ganar. Muy bien, Topilzin. Pues como en las telenovelas, yo te invito para que vengas otro día para que terminemos de platicar este tema de la basura. Un tema que nos ha causado inclusive una falsa información porque no la tenemos completa. Estamos jugando a un teléfono descompuesto. Con mucho gusto. Yo puedo venir las veces que quieran explicarles. Hemos trabajado mucho en generar datos, análisis económicos para hacer algo claro, transparente, que nos va a beneficiar a los morelenses muchísimo. Muchísimo. Claro, muy bien. Dentro de ocho días. Gracias. El tema es la basura y Cruz Azul. Ok. Gracias. Muy amable, muy amable Topilzin Contreras. Hasta luego. Un placer. Gracias. Nos vamos al corte. Regresamos enseguida. México en serio. Un corte. Regresamos. Regresamos.